y este stand es de ACU AIR que es una marca de suspensiones de aire si se fijan todos traen suelo de hombres obviamente no son suspensiones chinas ni brasileñas son suspensiones para cierto nivel de autos nada baratos y material de primer mundo ¿quien dijo yo? agradecemos a AGKIP, a Turbos México y a Cuarto de Milla por hacer posible esta cobertura